Sin embargo, las fuerzas terrestres británicas preparan el avance a puerto argentino. Las batallas eran cada vez más encarnizadas. El ejército británico debía lidiar con las tropas argentinas apostadas en las islas. Los ataques certeros de la aviación y con el clima, que día a día se volvía más frío. El 23 de mayo se desata un nuevo ataque contra otra de las unidades de superficie claves de la Fuerza de Tareas Británica. Esta vez el blanco es otra fragata clase 21, la Antelope. El primer ataque a los buques en San Carlos comienza poco después de las 9 de la mañana con escuadrillas de Skyhawks navales y de la Fuerza Aérea. Una segunda escuadrilla de cuatro Skyhawks A4B de la Fuerza Aérea Argentina se abre paso a través del fuego antiaéreo y de los misiles. Los A4B a cargo del primer teniente Luciano Guadagnini y el Alférez Gómez se dirigen hacia la fragata Antelope para atacarla. Guadagnini inicia su corrida de ataque, lanza su bomba y es alcanzado. El impacto deja su avión fuera de control, pero el piloto logra enderezar su A4, aunque no pudo evitar la colisión contra el mástil de la fragata. El piloto no alcanza a eyectarse antes del impacto. La bomba continuó su trayectoria y quedó alojada en la banda de estribor sin explotar. Tras la primera incursión, el ataque a la nave continúa con los A4Q navales, que se aproximan rápidamente en vuelo rasante por la isla Gran Malvina. Pude recorrer bien pegado al terreno en la isla Gran Malvinas y llegamos lo que vendría a ser el cordón muy bajo que hay, pero de unos 450 metros de altura. Tuve que descender para poder ir hacia la altura del lanzamiento, que son unos 100 metros, y el primer buque que vi en la Bahía San Carlos era una fragata de tipo 21, tenía un helicóptero en popa, recuerdo, y me dirijo hacia ella como el primer blanco que había observado. La zona de operación estaba totalmente clara, con sol, despejado y el mar muy calmo. Todo era como en las ejercitaciones que siempre hacíamos con flota, un buque que estaba, que simulábamos el ataque, el buque que nos apuntaba, pero esta vez en vez de apuntarnos tiraba también. Inmediatamente que entramos a la bahía, empezaron a tirar y tiraban ya de tierra, se veían los fogonazos, sobre todo de la derecha y del frente. Cuando estaba más cerca de la entrada a la bahía, puedo ver sobre la izquierda a un buque que era más redituable como Blanco, porque era un buque grande, tipo logístico. Así que cambié el arrumbamiento para seguir sobre este buque. En un momento dado quise tirar cañones, porque tiraban de todos lados y salieron dos disparos y se me trabaron los cañones. Así que me quedé con la bomba. Veo que desde la proa del buque sale una especie de bengala, que reconozco que era un misil, y el misil era un CICAT, que venía en forma errática hacia mi avión. Hago una maniobra evasiva, un fuerte giro hacia la derecha, algo veo pasar por el costado así de la cabina. Pero evidentemente, el misil ese me había sacado en la corrida de puntería, que si bien no me derriba, logra el objetivo de que yo no pueda lanzar con mayor precisión las bombas, y evidentemente mi salva fue larga. Habían borrado las matrículas de los buques, así que se veía un buque gris clarito sin poder identificar qué buque era. Cuando paso lanzo, bueno, eran dos mil libras de peso que largaban en un instante, el avión hace una cabreada, quiere subir, impido que suba, y cuando miro adelante estaban tirando de todos lados. Cada uno debía completar su escape de la mejor manera. Como cuando estaba del otro lado, digo yo, bueno, por donde yo vine no había nada, así que voy a volver por el mismo lugar. Me comunico en esos momentos con los otros dos pilotos que escucho en la frecuencia, se los escuchaba contentos, porque, bueno, estábamos regresando. Yo aterricé, controlé normal el avión, no tuve ningún problema, cuando llego al extremo de pista, aterriza su bizarreta, pero él venía con las dos mil libras de bombas, revienta una cubierta en el aterrizaje, y se empieza a ir de pista. Y ahí se eyecta, y bueno, fue una eyección fallida, termina falleciendo a raíz de la eyección. Así que cuando salgo a los 600 metros, tenía la pista adelante, me dicen que aterriza del lado derecho, le pregunto por qué, me dicen que aterriza del lado derecho nuevamente, reafirman, y bueno, cumplo esa orden de aterrizaje sobre el lado derecho. Y en la carrera de aterrizaje veo que había un A4 que estaba en pilón, apoyado sobre la nariz, el tren principal de la nariz, y sin la cabina. No sabíamos nada de los tres primeros, y su bizarreta que acaba de morir en el aterrizaje. Aunque dañada severamente la Antelope, aún continúa a flote. Esa noche, mientras se intentaba desarmar una de las bombas, estalla. Automáticamente se produce un incendio masivo, y la nave se hunde.